hola hola hoy toca domingo de vitrina no sé si está la enseñado porque no me acuerdo pero no importa si la he enseñado pues la vuelvo a enseñar aquí tengo mis barbies tipo ave son bastante antiguas estas esta es de la colección del mundo regla reina de irlanda que está verde ya os las enseño una por una en otros vídeos pero ahora estamos enseñando solamente la vitrina estos son barbies normales y corrientes lo que pasa es que a mí esto para hacer una barbie de jugar me gusta mucho porque tiene la cara de la de la mala de la serie y tiene pestañas y no sé me gusta mucho pero bueno ya la enseñaré muñequitas de santoro una mesa y seguimos para abajo de la fashion royalty esta ya os he hecho un vídeo de ella es un remix porque no lleva esa ropa se la puse yo esta compré la cabeza suelta y le compré un cuerpo aparte porque las fashion royalties son tan caras que ahora tuve que comprar por piezas estos tacones son estos tacones y esta ropa que lleva ella esta son del conjunto de ésta que ésta era una edición especial de pop y de socios del club que sólo fui social club un año y ésta fue la de ese año creo que fue 2018 17 18 no recuerdo bien y también creo que hice un vídeo de ella tampoco me acuerdo y ésta venía con dos ropas entonces una de ellas se le ha puesto a esta otra pero esta vez es muy chula me encantan las pop y bueno esta también es pop y pero es pop y morenita esta lleva traía dos manos traía éstas que van como guantes y unas normales esta es de la edición básica y vino así tal cual con ese vestido naranja tendré que cambiárselo algún día esta la compré en japón en 2008 es muy 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 antigua esta no es su ropa venía con una dorada pero bueno como tiene así este maquillaje gótico pues la puse así esta vino tal que así que también os hice un vídeo esta sí recuerdo que os hice un vídeo por las más nuevas esta también es muy gótica a mí me van mucho las muñecas góticas me gustan mucho estas botas están monas a ver si se ven estas son de ésta lo que pasa es que como ésta tenía el vestido blanco pues se las he cambiado y a ésta le he puesto unas blancas ésta también os hice un vídeo también es más nueva es una básica también comprada en la tienda de integrity toy directamente bueno todas las que tengo las he comprado en la tienda de integrity y directamente excepto las dos híbridas que os dije antes estas dos que las compré por ebay sueltas ésta que fue del club del w club y y ésta que la compré por las demás son todas de la página de la integrity y directamente por si queréis echar un vistazo no las venden todas venden muy poquitas pero bueno a veces te encuentras algún alguna ganga pasamos abajo aquí está cleopatra que seguro que hice un vídeo porque me chifla me chifla me rechifla no sé si lo he hecho o no porque no me acuerdo pero creo que sí lo hice creo que sí lo hice es tal cual la película es muy antigua esta barbie la compré de segunda mano y sin caja y creo que también hice un vídeo ahí detrás hay una silky stone bueno varias silky stone esta es nueva creo que hice un vídeo también y si no lo hice pues ya lo haré esta de este año concretamente esta es una jace bond transformada con un vestido de otra de una de colección también pero que no me gustaba porque la cara era la típica de barbie esta me parece bastante diferente creo que también os hice un vídeo ahí detrás hay otra otra silky stone aquella la conseguí en londres y es una edición muy rara que el cuerpo es totalmente rígido que creo que también os hice un vídeo no me acuerdo pero creo que lo hice de esta hice un vídeo seguro porque sí que me acuerdo que lo hice así que está explicado todo de ella en el vídeo es mi favorita siempre lo digo es mi favorita es esta aquí tenemos montones super antiguas todas estas las compré hace un montón de años menos esta que esta es una top model de las nuevas la pelirroja delante con una ropa cambiada y creo que de alguna de estas también os he hecho algún vídeo si no de todas de alguna y muchas las tengo guardadas porque no me caben en las vitrinas pero bueno esta es una parte de la vitrina y me ha dado por un vídeo de 5 minutos que para ser yo hay una caída ahí detrás uuuh pobrecilla a ver bueno es esta pelirroja ya no levantaremos pues para ser yo es mucho porque yo hago vídeos muy cortitos la verdad porque yo misma cuando veo vídeos de youtube y se enrolla mucho enseguida los paso para adelante tengo muy poca paciencia y entonces yo excepto los aplicativos del principio los de ahora los hago más cortitos así que nada esta es mi vitrina y hasta otro vídeo bye bye